Muy felices Pascua, estamos celebrando esto que bien llamamos Semana Santa o también denominada Pascua La Pascua originariamente era una fiesta judía que lo que recuerda es la salida del pueblo de Israel De la esclavitud bajo el poder egipcio, 400 años se encontró Israel sometido siendo esclavos bajo la dominación egipcia Y había llegado el día y había llegado la noche y la orden fue que en cada casa hebrea se comiera un cordero Y con la sangre al ser sacrificado se tomara en un hisopo y se pintara el marco, el dintel de la puerta Y esto es la historia que recuerda la Biblia en el libro de Éxodo Iba a ser la señal para que cuando pasara el ángel de la muerte y llevara mortandad sobre la tierra Donde viera el ángel la marca de la sangre que iba a ser, iba a pasar por alto En inglés Pascua es passover, es pasar por alto, exactamente lo que hacía el ángel en aquella noche de la muerte Y miren que no fue casualidad que en Pascua, en la Pascua hebrea Jesucristo va a morir en la cruz Imitando el sacrificio de aquel cordero en cada casa donde la sangre era derramada Para que por medio de esa sangre fueran libres de la esclavitud y salieran a una nueva vida Es decir, Jesús el Cordero de Dios era sacrificado en esa noche Para que vos y yo y todo el que creyera en Él tuviera la oportunidad de salir de toda esclavitud A una nueva vida Por eso podemos decir en esta hora muy feliz Pascua a cada uno de ustedes Aunque bien saben que cada vez es como va quedando en el olvido Estos días son más denominados como un fin de semana largo Donde uno dice que podemos hacer, que podemos comer, donde nos podemos juntar Y no falta quien dice cuando encuentra a alguien que se va a tomar unos días Che si tenés un lugarcito me meto en el baúl y llévame Y quizás queda en el olvido el significado de lo que antes te estaba contando Y sobre todo nos da libertad y victoria en las grandes batallas de la vida Las grandes batallas de la vida se libran, ¿saben dónde? Aquí en la cabeza Porque todo lo que uno hace en la vida, para bien o para mal Es una consecuencia de lo que ha concebido y decidido en la órbita de los pensamientos Y es allí donde se producen las peores decisiones o las mejores decisiones de la vida Y quiero que para esto, para que podamos descubrir cómo poder encontrar victoria En las batallas de la mente Podamos ir al libro de Romanos capítulo 8 versículo 33 Que nos va a recordar el significado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo La cual recordamos en estos días de Pascua Romanos 8, 33 Dice allí la Biblia Quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica Quien es el que condenará Cristo es el que murió Miren aquí Hay dos acciones que yo quiero subrayar Antes de seguir leyendo Dice Quien acusará Y quien condenará Dos acciones que operan En la órbita de los pensamientos y de la mente Es en la mente Donde uno recibe las acusaciones Y es en la mente Donde uno recibe las condenaciones Donde uno se siente condenado Donde uno se siente acusado Por otras personas Que nos dicen Vozos al responsable O muchas veces Son acusaciones Que nosotros mismos nos hacemos Yo tengo la culpa De este desastre Yo tengo la culpa De lo que a otros le está pasando Pero vamos a seguir con la lectura De este pasaje De la Biblia Sigue diciendo entonces Más Cristo Es el que murió Más aún El que también resucitó El que además Está a la diestra de Dios Y el que también Intercede Por nosotros Quien nos separará Del amor de Cristo Tribulación Angustia Persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Miren aquí También vamos a encontrar Cuatro acciones Que acabamos De leer Frente a las acusaciones Y a la condenación Este pasaje De la Biblia Dice Miren Cristo murió Resucitó A ver si podemos Poner el texto Cristo murió Resucitó Además está sentado A la diestra Y también En cuarto lugar Intercede Por nosotros Lo primero Que Cristo va a hacer Y recordamos En esta Pascua Es que Cristo Que cosa Acabo de decir Cristo Murió En segundo lugar Cristo Resucitó Resucitó Yo recuerdo Que siendo Chico Iba a una Escuela Confesional Católica Siempre me llevaban A misa Y claro Yo miraba Al Cristo Al Cristo Que culturalmente Todos conocemos Y era una cruz Con el Cristo Crucificado Y la imagen Interna Que yo tenía Era decir Que puede hacer Pobre por mí Si el mismo No pudo Salir de la cruz Es decir Yo tenía La concepción Que Cristo Había sido Crucificado Pero ahora Estamos leyendo Que también Resucitó Me acuerdo La primera vez Que me invitaron A una reunión Como esta Y yo ingresé Y vi que por detrás Del que predicaba Era el pastor Luego me iba a enterar Había una gran cruz Sin el Cristo Y yo dije Pobre gente Ni plata tienen Para comprar al Cristo Hasta que alguien Me explicó Y me dijo No Osvaldo Lo que pasa Es que la cruz Que tenemos No tiene el Cristo Porque al tercer día Resucitó De entre los muertos Y el vive Jesucristo vive Gloria a Dios Y claro Esa es la fe Y muchos dicen ¿Por qué La iglesia cristiana Crece tanto? Es que el Cristo Está vivo Y a mí me impactó Descubrir Esa realidad Y me dijeron Mira Ese Cristo No está en la cruz Porque Osvaldo Quiere ser tu amigo Y quiere caminar A tu lado Y yo no entendía Nada de la Biblia De la religión Mucho menos De la teología Pero yo sabía Lo que era ser amigo ¿Cuántos tienen Un buen amigo? A ver Levanten la mano Y ese buen amigo ¿Cómo uno lo describe? Y pastor Está siempre Es el que te banca Siempre Dos de la mañana Tres de la mañana Te quedas en la ruta Te viene a tirar Una soga Es el que siempre está Y yo sabía Lo que era ser Un buen amigo Y frente a la propuesta Que Jesús Había resucitado Y quería ser mi amigo Yo dije Yo lo quiero ¿Cuántos quieren a Jesús Como a mí? Y entonces Descubrí Casi sin darme cuenta Sin ver nada Yo nunca vi nada Y gente que a veces Dice Yo oí Yo vi Pero sin ver Sin oír Empecé a darme cuenta Que tenía la oportunidad De caminar con Jesús Mi gran amigo Mi mejor amigo Y empezar a sentir Que él estaba Es por eso que El libro de Romanos El apóstol Pablo dice Acerca de este Cristo Dice que Cristo Murió En segundo lugar ¿Qué más? Resucitó Está sentado A la diestra Del Padre Y en cuarto lugar Dice que intercede Por nosotros El título de esta charla Yo le puse El poder De la cruz ¿Cuál es el título De esta charla? El poder De la cruz Es mucho más Que un símbolo Claro Si no tiene significado Sería un símbolo De mal gusto Es como Llevar colgado Una guillotina O una silla eléctrica Porque en aquel tiempo Era el método Por excelencia Que los romanos Usaban Para darle muerte A un reo Y marcar el rigor De la ley Es decir Que si yo no entiendo El significado Estoy llevando Un elemento De tortura Porque esto era La cruz Pero cuando yo descubro El significado De la cruz Ya no es Un elemento De muerte Y de tortura Si no es un elemento De vida Y de esperanza ¿Y qué vamos a decir Al respecto? Que la cruz Es poderosa Para cancelar Toda Acusación Lo primero Que leímos En romanos Era que decía El apóstol ¿Quién acusará A los hijos De Dios? ¿Quién acusará Si Cristo Murió? Claro El pasado Muchas veces Es un elemento De acusación Porque todos Hemos cometido Errores A ver ¿Cuántos han cometido Errores? Levanten la mano No cometas el error De mentirme Y no levantar la mano Porque ¿Quién no ha cometido Errores? Y cuando esos errores Implican Afectar A un tercero La persona De bien En un punto Se sentirá Culpable Y la culpa Es algo Que nos va A perseguir Toda la vida Como la sombra Es decir Cuando alguien Es responsable De un hecho Aunque ustedes Vieron Las personas Condenadas Por una causa Todas se declaran Como Yo soy inocente Yo no hice nada Pero el fuero Más íntimo La persona Sabe Que hizo Algo Incorrecto Y que tremendo Cuando esto Daño a otros Y el juez Tiene La potestad La facultad De absorber Una condena En la cárcel Pero no puede Observar A nadie De la persecución De la culpa La persona Puede dejar De estar En prisión Pero no Podrá dejar De estar En la cárcel De la culpabilidad Es por eso Que la Biblia Nos habla Del poder De la acusación Es ese Dedo Es esa Tortura Ese verdugo Interno Que quiere Someternos Porque hemos Hecho Lo incorrecto Y ustedes Saben que hay Un mecanismo Psicológico Que cuando Alguien Hace Algo Malo No está En la Biblia Pero esto Es un Adagio Universal El que Las hace Como dice Las paga Y ese Es un Mecanismo Interno Que cuando Hay una Deuda Cometida Alguien La tiene Que pagar Y esa Acusación Muchas veces Pende Sobre Nosotros Es decir Un mal Tipo Una mala Mujer Un mal Hijo Un mal Padre He hecho Lo incorrecto Y muchas Veces Este es El elemento Que casi De manera Inconsciente Hace que Nos neguemos A la mínima Posibilidad De poder Ser felices Es como Que uno Se auto Boicotea Y dice Yo no puedo Ser feliz Porque he sido Una mala Persona Porque He hecho Lo incorrecto Y he dañado A personas Como poder Ser libre Del poder De la acusación De la culpa Jesucristo Muere En la cruz Del calvario Específicamente Para cargar Con toda La culpa De nuestros Pecados Y nuestros Errores Cometidos Es por eso Que uno Sabe Que la cuenta Ya está Paga Y Cristo Murió Por mis Pecados Cuantos Dicen Amén Y es Experimentar El favor Uno está Acostumbrado Siempre A hacer Algo Yo me Acuerdo Que Regresando De predicar En una Iglesia Venía muy Tarde A la noche Eran ya Más de las 12 Y venía Con uno De mis Hijos Y le dije Mirá En casa No hay nada Para comer Paremos En esta Pizzería Paramos Comimos Una pizza Y claro Me quería ir Llamé al mozo Y le dije Me trae la cuenta Y él me dije Ya está pago Digo No entiendo ¿Cómo que está pago? Quiero pagar Me dice Ya está pago No, no, no Yo quiero saber Quien pagó Vieron Uno quiere Pagar Uno quiere Hacer algo Uno entiende Que cuando Hay una Deuda La deuda Hay que Pagarla Entonces El hombre Me dijo Ve ese Que está En la caja Ese es El encargado Ese pagó Por usted Entonces Yo me levanté Y fui a la Casa A la caja Y le dije Mire Quiero pagar Y el mozo Me dijo Que usted Pagó Por mí Me dijo Usted es El pastor De la iglesia Sí, sí, sí Me dice Hace ya Un tiempo atrás Mi hijo Comenzó a ir Y él estaba Con serios Problemas Y él salió Adelante Habíamos intentado Tantas cosas Y no podía Salir adelante Pero desde Que comenzó A ir A catedral De la fe Hubo un vuelco Hubo un cambio Su vida Se ordenó Ahora está Estudiando Está saliendo Adelante Y yo sentí Que tenía Que hacer algo Por usted Y no me dejó Pagar Claro Porque una vez Que algo Está pago Ya no se puede Volver a pagar Si alguien Pagó Y en ese momento Regresaba a mi casa Y estaba el pensamiento Y sentí tan claramente Que uno humanamente Quiere hacer algo Se siente a veces Hasta incómodo Cuando alguien Paga Lo que uno sabe Que es una deuda Que a uno Le corresponde Y entonces Yo pude sentir Que Jesús Pagó Mi deuda Mi culpa Mi pecado Y está paga Y no tenés Que pagar Porque Él Lo hizo Por vos Amos Amos Amos